Hola, en este módulo conocerá qué es el subsidio monetario, sus múltiples beneficios y los requisitos que deben cumplir los trabajadores para solicitarlo. Este subsidio busca alivianar las cargas económicas de las familias que devengan hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo tanto, estos trabajadores están afiliados en las categorías A y B y pueden acceder a servicios con tarifas diferenciales. ¿Qué es? De acuerdo con el artículo primero, ley 21 de 1982, el subsidio es Una prestación social pagadera en dinero, especie y o servicios a trabajadores de medianos y menores ingresos en proporción al número de personas a cargo. Su objetivo es el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad. Recuerde que es responsabilidad del empleador informarle a su trabajador los documentos y requisitos que debe cumplir para recibir el subsidio monetario por sus beneficiarios. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar al subsidio monetario? Tener un salario de hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tener un ingreso familiar de hasta seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. Trabajar mínimo 96 horas al mes. Tener personas a cargo. Padres desde los 60 años, sin renta, sin pensión, sin salario, sin tener vinculación a la EPS como cotizante. Hijos e hijastros hasta los 18 años y 11 meses de edad. Hermanos huérfanos hasta los 18 años y 11 meses de edad. Beneficiarios con discapacidad sin límite de edad. A partir de los 12 años y hasta los 18 años y 11 meses de edad, se debe presentar certificado de estudio. ¿Cómo solicitarlo? El trabajador debe afiliar a sus beneficiarios y reunir los documentos que se solicitan y que usted puede consultar en la página web www.compensar.com slash subsidio. En nuestro portal web también es posible erradicar los documentos de solicitud del subsidio. De esta manera, los trabajadores podrán solicitar la acreditación del subsidio monetario de forma ágil, sencilla, sin filas ni desplazamientos. ¿Cómo usarlo? Los subsidios son abonados en la tarjeta Compensar. El trabajador debe comunicarse a la línea 307-7004 para activar la tarjeta y consultar saldos. El trabajador puede usar su subsidio en compras de productos y servicios en Compensar, de recreación, educación, deporte y planes de turismo. Adicionalmente, el subsidio monetario lo puede ahorrar en nuestra cooperativa Unimos para que pueda cumplir sus sueños futuros de tener vivienda propia, educación y mucho más. También puede hacer compras o retiro de dinero en efectivo en establecimientos aliados como los supermercados Éxito, Jumbo, Olímpica, Metro y Surtimax, o incluso en nuestra red de tenderos para que use su subsidio en la tienda más cercana. Esta información la puede ampliar en nuestra página web. Recuerde que el subsidio monetario tiene una vigencia de tres años. En caso de robo o pérdida de la tarjeta Compensar, el trabajador deberá acercarse a alguna de las sedes de Compensar y solicitar el duplicado de la tarjeta por un valor de 5,000 pesos. Recuerde que la tarjeta no tiene cobro de cuota de manejo ni cuota de retiro. Contamos con otros subsidios, como el extraordinario que se otorga por fallecimiento del trabajador o del beneficiario que en el momento del suceso se encontraban recibiendo subsidio monetario. Corresponde a 12 cuotas del subsidio. También tenemos el amparo de vida, que es un beneficio que sólo ofrece compensar. Consiste en un auxilio voluntario que se brinda a la familia del trabajador fallecido si en el momento del suceso recibía subsidio monetario. Recuerde que usted, como empleador, es quien reporta esta novedad a la caja de compensación. Para esto, cuenta con 180 días después del suceso. Subsidio educativo. El subsidio educativo se otorga anualmente a los beneficiarios del subsidio monetario entre los 6 y 18 años de edad, hijos o hermanos huérfanos, por un monto dependiendo del año que estén cursando. Compensar lo entrega en dinero y lo abona en la tarjeta Compensar. Además, tenga presente que Compensar realiza una feria educativa cada año durante el mes de enero, en la que sus trabajadores pueden aprovechar los mejores precios para usar el subsidio educativo en compras de kits escolares, ropa, calzado y mucho más. Plazo máximo para presentar o renovar escolaridades. Escolaridades Educación Formal, 31 de marzo. Escolaridades Educación Semestral y Calendario B, 30 de septiembre. Contactos y canales. Central Telefónica, 307-7001. Activación Tarjeta Compensar, 307-7004. Página web, www.compensar.com. Chat en línea para subsidio monetario. Parque de Descargur�иса Compensar, 409-7001. Página web, www.compensar.com. Página web, www.compensar.com. Escolarías que te limitea. Y cuando te busnnas un poco cien.